¡Venga! ¡Diversión! El Gato Montés Los Gatos La Duquesa La Cabra Mayor El Globo de Catoya Yo soy el Menso Hey, f Señor ¡Venga! ¡Tijuana! ¡Venga! 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 Copa 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Híjole! ¡Viene hasta el menso ahí! ¿Qué vas a hacer con todo el tribo aquí? ¿Cómo que qué? ¡Disfrutar la cena navideña con todos! Ya alquilaste la casa de huésped para... ¿Cómo voy a alquilar casa de huésped? ¡Viejito! Fue como algo entre la gana, pero aquí no. ¡Viejo! ¿Estás hablando en serio? Agarro, meto la llave y no entra nadie. Bueno, pues ya, mientras les da gusto, ¿no? Vamos a recibirlos. Y con buena actitud y buena cara. ¡Vámonos, ándale! ¡Arranálgate para allá! ¡Vamos! ¡Llegaron! ¡Qué felicidad! Esperando los días y noches y ustedes que no llegaban. ¡Hola! Ya el viejito estaba ansioso de que llegaran. ¿Verdad viejito que ya estabas ansioso? ¡Mira la reina de la casa! ¡Hola, hija! ¿Cómo estás? ¡Ay, hijo! ¡Cómo está! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Tienes frío, mami? ¡Ay, carita! ¡Hola, hijo! Almenso, aquí está, hija, míralo Oye, ¿qué tal estuvo el viaje? Muy bien, muy bien A ver, claro, ¿qué es aquí? Cinco horas, cinco horas ¿Y frío? ¿Cómo están con el frío? Ya me andaba porque llegaron Ustedes cargan y yo que ya quiero que lleguen aquí, hombre Oye, madre, ¿ya se necesita adornar la casa? ¿No la ha adornado? ¿Por qué tú quieres hacer todo? Ya, mira, ¿qué día es? Para ir y a comprar todo Dale, yo la carga ¿Por qué voy a estar partiendo con ellos Si vienen a ver que aquí no no vas a mí? Ay, tú, allá, mira Vete en la sala, en el comedor, en la cocina Vete un cate en el baño A ver cómo le haces aquí, ¿no? Viejito, si yo está bien contento que lo recibiste Pero si eso creen ellos, pero no lo hacen ¡Viejos! ¡Qué bárbaro, viejito! Voy a arreglar todo para que se echen a dormir Yo no soy hipócrita Pues, viejo, yo vi todo lo contrario ahí abajo, pero bueno ¡Ay, lo que querías! Yo vi todo lo contrario ¡Hija de chumelona! Si diría que no la cuelgo porque es su familia mía y de él, pero si no, los mandaría a su nombre ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!